En Carazo, la Policía Nacional dio a conocer la captura de ocho personas por cometer distintos delitos de peligrosidad en el periodo de lunes 9 al domingo 15 de octubre del año 2023. En imágenes, presos por delito de robo con violencia en el municipio de Dolores, Joel Antonio Morales. En imágenes, dos presos por delito de robo con fuerza en el municipio de Hino Tepe, Alan José Rodríguez López y José Antonio Berroterán Peña. En imágenes, dos presos por delito de robo con fuerza en el municipio de Iriamba, Gerald Bayardo Valverde y Marcelo Gutiérrez Pérez. En imágenes, tres presos por delito que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. En los municipios, dos en Hino Tepe, Melvin José Aguilar por el delito de violación. En Hino Tepe, Carlos Manuel Flores Rodríguez por abuso sexual. Y en Diriamba, en imágenes, Dixon José Campo Cruz por el delito de abuso sexual. Todos los detenidos y las evidencias pasarán a la orden del Ministerio Público para su debido enjuiciamiento. La Policía Nacional, para garantizar la seguridad y protección a las familias y comunidades en el departamento de Carazo, realizó servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses. La institución policial reafirma su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, las familias y las comunidades. Recomendación, salva tu vida, sé prudente, respetar las señales de tránsito, circular de forma segura, evita conducir de forma temeraria, el licor y la velocidad no ligan, conduce con responsabilidad, usar siempre el casco de protección, conductor y pasajero, un casco, una vida. En Carazo, Manuel Aguilar, lo que se vive.